Hola a todos, bienvenidos al curso de cinética química y catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver de qué trata el método de Langmuir Hensheput y vamos a ver un caso en específico para obtener la ecuación de rapidez de un sistema donde se tiene un catalizador sólido y se tiene a la fase fluida en estado gaseoso. Bueno, lo primero que vamos a mencionar es que el método de Langmuir Hensheput que vamos a mirar ahorita está básicamente relacionado para sistemas de catálisis heterogéneo, en donde tenemos un gas y un sólido. Entonces, ¿se acuerdan de la clasificación que tenemos? El primero, el gas, hace alusión a la fase fluida y el segundo componente, en este caso la fase fluida es un gas, y el segundo componente hace alusión al catalizador, que les digo regularmente siempre es un sólido. Bueno, para este método vamos a recordar lo que vimos en el método de la etapa determinante durante la mitad del semestre, me parece que fue cuando vimos este en el segundo bloque. Entonces, todo lo que allá platicamos, que era parte de las suposiciones del método de etapa determinante, se aplican aquí, básicamente lo que nosotros tenemos que tomar en consideración es que en un mecanismo de reacción, lo que va a ocurrir es que a una de las etapas se le va a denominar como lenta, y esta es la que gobierna la rapidez global del mecanismo. ¿Ok? Mientras que todas las demás reacciones, no importa cuántas reacciones haya en el mecanismo, solo una es lenta, y todas las demás van a estar, bueno, la lenta es la que gobierna la rapidez, y todas las demás van a ser consideradas como rápidas, y por lo tanto van a estar en una condición de equilibrio. O sea, que hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Es una reacción, hay solo una reacción lenta, y hay varias en equilibrio. ¿Ok? Estos dos puntos son muy importantes. Si ustedes recuerdan el método de etapa determinante, ah, me olvidé preguntar si veían la pantalla, ¿sí la ven? Sí, profesor. Sí, ok. El método de etapa determinante lo que busca al final de la historia es obtener una ecuación de rapidez, ¿no? Junto con el método de aproximación del estado estacionario, estos dos métodos, lo que buscan es, a partir de un mecanismo, obtener una ecuación de rapidez que englobe todas las etapas que están participando en ese mecanismo de reacción. Entonces, con eso en la cabeza, lo que nosotros vamos a obtener al utilizar el método de la NMU-PAN-SHE-PUT es una ecuación de rapidez para un sistema gas sólido en donde una de las reacciones va a ser lenta. Esta puede ser cualquiera, ¿eh? No hay ninguna limitante, puede ser la primera, la última, la reacción en la superficie, una etapa de absorción, desorción, no hay un límite al respecto. Y si ustedes se acuerdan, en el método de etapa determinante, podríamos proponer que cualquiera de las reacciones sea lenta. Y eso en automático convierte a todas las demás como reacciones rápidas en equipo. Bien, entonces, recordando esto y teniéndolo ya presente, el ejemplo en donde vamos a poner en práctica lo que vimos la clase pasada, ¿no? Donde clasificamos las etapas de absorción, desorción y reacción en la superficie. Y recordando lo que vimos en la etapa determinante, el problema que nos plantean es el siguiente. Dice, para la reacción global, A más B que da C, en fase gaseosa, se propone el siguiente mecanismo de reacción en presencia de un catalizador heterogéneo. Entonces, ya si yo leo esto, quiere decir que forzosamente me están pidiendo el método de la Gmium-Fansher-Pud, que, bueno, valga la pena también mencionar, aquí como dice la Gmium, pues obviamente también todas las consideraciones que tuvimos de la isoterma de la Gmium, pues deben de cumplirse. ¿Se acuerdan de alguna característica de la isoterma de la Gmium? ¿Qué me pueden decir? A ver, así hay algo que se acuerde. ¿Se considera que todas las zonas, como se llamaban, del catalizador tienen la misma probabilidad, ¿no?, de que una molécula se adhiera, por así decirlo? ¿Se absorba? Sí. La superficie es regular, ¿no? No tiene ningún tipo de valle o pico, no hay una fractura. Toda es regular, es homogénea, y hay la misma probabilidad de absorción. De acuerdo, ese es uno. ¿Qué más? La formación de la monocapa. Ok, la formación de la monocapa es bien importante, ¿no? En la isoterma de la MIR solo ocurre la formación de la monocapa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y que no hay interacción entre las moléculas absorbidas? Exacto, una molécula absorbida solamente va a tener interacción con el sólido y no puede tener interacción con otra molécula que venga de la fase F. Y tampoco puede tener interacciones laterales, ¿no? Solo con el sólido. Ok, pero falta la más importante. Hay una característica antes que esa. Digo, estas son importantes, pero hay otra que permite diferenciarla directamente de la isoterma de BED, ¿no? Que fue para el otro tipo de absorción. ¿Qué tipo de absorción es cuando aplicamos la isoterma de la MIR? ¿Qué tipo de absorción es química, no? Es una absorción química, ¿ok? Eso quiere decir, pues, que hay una reacción entre el absorbato y el absorbente, ¿no? También Génesis, acá me puso que química. O sea, mientras que en la absorción física no hay reacción, ¿no? Allá, cuando la absorción ocurre, las fuerzas de Van der Waal son las que predominan y no se habla de que haya una reacción, sino lo que ocurre es que las moléculas comienzan a absorberse y cuando ya son muchas y se forman a multicapa, lo que ocurre es que puede, el absorbato puede pasar a su fase líquida, es decir, licuarse. ¿Ok? Entonces, la característica principal acá, porque vamos a utilizar la isoterma de la MIR, es que la interacción es parecida a la de una reacción química. Entonces, en este caso, nuestro mecanismo de reacción precisamente es eso, ¿no? Una reacción química de A más B que forma C. Por eso es que la isoterma de la MIR es la que toma lugar. Lo que esperamos es que se forme la monocapa y precisamente uno de los pasos aquí importantes es establecer ese balance de sitios. ¿Ok? Bueno, quería traer esto a corazón porque es importante que ustedes distingan y que sepan por qué el método se llama así, ¿no? Entonces, tiene todos los supuestos de la isoterma de la MIR y el método que se va a ocupar para obtener la ecuación de rapidez, etapa determinada. Bueno, haciendo todo ese recordatorio, entonces ahora sí, el mecanismo de reacción que en este caso nos proponen está compuesto por cuatro etapas. Aquí están las cuatro etapas. De acuerdo a lo que nosotros vimos la clase pasada, ¿cómo pueden clasificar estas etapas? Por ejemplo, etapa 1 y 2, ¿cómo las clasificarían? ¿Etapas de qué? ¿De absorción? De absorción de los reactantes, ¿no? Entonces, en la primera etapa ocurre la absorción de A, mientras que en la segunda ocurre la absorción de B. Bien. La tercera etapa, ¿cómo la clasificarían? ¿Cómo? Perdón. De superficie. ¿Qué de superficie? Ahí falta una palabra. ¿Qué de superficie? ¿Reacción? Reacción en la superficie, ¿no? Ah, espero que mi flecha me había acabado. Importante decir eso, reacción en la superficie o reacción superficial. Vaya como quieran decirlo. Y pues allí si se fijan la manera en la que la clasificamos, pues toma lugar, ¿no? Porque A y B es donde están formando al producto, ¿no? En este caso C. Bien. La última etapa, entonces, ¿de qué será? Desorción. Desorción. Y la desorción, pues está atribuida principalmente a los productos. Los que queremos que nosotros se desorben son los productos, ¿no? Imaginen que lo que estuviese pasando es que el reactivo A se absorbe y se desorbe. A ver, ¿ustedes creen que eso sería algo que esperaríamos que A se desorba como A, como una especie A? ¿Queremos que pase eso en gran proporción? ¿Que A se absorba y luego se desorba sin haber reaccionado? No. No, ¿verdad? Entonces, realmente las etapas de absorción están vinculadas hacia los productos, mientras que las etapas de absorción están vinculadas a los reactantes. Bien. Entonces, esto quiero que lo hagan cada vez que tengamos un mecanismo. En la serie, ahí ya les proponemos dos mecanismos diferentes. Siempre identifiquen qué reacción, qué tipo de reacción está ocurriendo en cada una de las etapas. Bien. Particularmente en este ejemplo, nos solicitan que obtengamos la expresión de rapidez, o la ecuación de rapidez, como quieran decirle, cuando la etapa de absorción del reactivo, bueno, reactante debe de ser aquí A, es la etapa lenta. Entonces, aquí yo le he puesto una nota. La etapa lenta será la etapa 1 de la absorción de A. Siempre, como en el método de etapa determinante, yo les voy a decir quién es la reacción lenta, ¿no? Porque podría ser cualquiera de estas cuatro. Pero lo que sí quiero dejar en la cabeza es que si la reacción lenta es la A, vamos a obtener una ecuación de rapidez, ¿no? Que llamaremos 1, por ejemplo, ¿no? Si la reacción lenta fuese la 2, pues obtendríamos otra ecuación de rapidez, y esa la llamaríamos R2. Y R1 y R2 no tienen por qué ser iguales, ¿no? De hecho, hay diferencias en la estructura. Lo mismo pasa si la reacción en la superficie es la lenta, la ecuación de rapidez será diferente. Y si la disolución del producto fuera la lenta, pues sería otra expresión. De tal modo que en este caso, particularmente hablando, este ejercicio puede tener cuatro versiones posibles, donde en cada una de ellas, una de las reacciones funja como la reacción lenta, que, dicho de otra manera, es la que tiene la rapidez total del mecanismo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Vale. Bueno, ahora, todas las reacciones que estén en el mecanismo, en la tabla, la clase pasada tenemos una tabla más grande que esta, tenemos allá más casos para la reacción superficial. Hay que localizar todas las reacciones que estén en nuestro mecanismo. Por ejemplo, la absorción de A, la absorción de B, la desorción del producto C, y la reacción en la superficie es la que puede cambiar. Aquí en este caso, A absorbido más B absorbido forman al producto C y tienen un sitio vacío, ¿no? Entonces, este mecanismo lo que nos está diciendo es que para que se forme C, primero A se debe absorber, luego B se debe absorber, pero no se deben de absorber en cualquier lugar, deben de absorberse en sitios adyacentes, es decir, sitios cercanos, para que pueda ocurrir la formación de C. Dos sitios activos participan en este mecanismo, también es bien importante mencionarlo, uno está en la etapa de absorción de A, el otro está en la etapa de absorción de B, y cuando se forma C, uno de ellos queda ocupado por el producto y otro queda libre. Y cuando viene la desorción del producto C, el segundo queda libre, de tal suerte que si ustedes suman estas cuatro etapas que están aquí del mecanismo, van a obtener como resultado la reacción global de la reacción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo suman, las especies absorbidas son especies intermediarias. Digo esto porque si ustedes recuerdan, en el método de etapa determinante, la concentración de especies intermediarias no pueden quedar en la expresión de rapidez final. No es importante porque así vamos a poder saber si ya hemos llegado a la ecuación final. Bueno, ahora, una vez de que hemos nosotros localizado todas nuestras ecuaciones de rapidez en la tablita que tenemos de la clase pasada, vamos a escribir los dos casos, ¿no? Tenemos las ecuaciones en amarillo que correspondían al caso cuando las reacciones fueron analizadas como lentas y las expresiones que están en azul que fueron resultado de haber analizado a esas etapas como reacciones rápidas, es decir, reacciones en equilibrio. Entonces, con la información que me dan a mí del mecanismo, yo puedo saber que en este caso, particularmente en este mecanismo, la etapa lenta es la 1. Eso quiere decir que me voy a quedar con la expresión que fue obtenida o analizada para ese caso. En este caso es la ecuación que está en amarillo. Por ende, si esta reacción es lenta, no puedo ocupar la expresión que fue obtenida cuando se analizó que esa reacción estaba en equilibrio o que, bueno, alcance el equilibrio rápidamente. Entonces, esta de acá no es utilizada, ¿no? Entonces, por eso la tacho, ¿no? Por eso, tal vez decir rayarla ya, es suficiente. Ahora, dado que hay una ecuación lenta, que es la absorción, entonces todas las demás, esta, esta y esta, en automático pasan a ser reacciones rápidas. Es decir, reacciones que alcanzan el equilibrio en automático. Eso sí sucede, entonces, todas las expresiones que obtuvimos cuando analizamos estas etapas como reacciones lentas deben de ser descartadas. No la voy a considerar esta, no voy a considerar tampoco la última, pero sí voy a considerar las expresiones cuando estas reacciones fueron analizadas como rápidas. Eso quiere decir que la expresión que me voy a quedar para la etapa de absorción de B es esta, donde tenemos la concentración de B absorbida en el equilibrio. Para el caso de C, la ecuación análoga para la especie C absorbida. Y para la reacción en la superficie es la relación de la constante de la reacción en la superficie para el caso cuando están en equilibrio, ¿no? Entonces, tengo que seleccionar las expresiones que corresponden a cada etapa. ¿Cómo voy a saber eso? Pues tengo que saber quiénes son las rápidas, quién es la lenta. ¿Queda claro cómo se seleccionaron y descartaron las expresiones? Sí, profesor. ¿Sí? Si la absorción de B hubiera sido la lenta, ¿qué hubiera pasado? ¿Se usaba la ecuación de rapidez de absorción de B y la de equilibrio de absorción de A? ¿Se ocupan las dos? No, o sea, la de A usaríamos ahora la de la derecha, que está borrada. La de equilibrio. Ok, entonces si la reacción B fuera la lenta, entonces esta que yo taché aquí sería la que ocuparíamos y la amarilla que está arriba, ahora esta sería descartada, ¿no? Como la reacción B es lenta en este supuesto, pues entonces la de la derecha que está en azul se descarta y por tanto la reacción A pasa a ser una reacción de equilibrio y esta que está aquí rayada, en ese caso debería de ser ocupada. ¿Ok? Entonces entienden más o menos el orden de ideas para ir seleccionando y descartando, ¿no? ¿Eso quedó claro? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir los pasos que tuvimos en el método de etapa determinante. Si ustedes se acuerdan, el primer paso de ese método correspondía en escribir la ecuación de rapidez global del mecanismo. Esa ecuación de rapidez total o global, pues tiene que ser igual a la rapidez de la etapa lenta, en este caso a la absorción de A. Por tanto, la rapidez de absorción de A es la expresión que está en amarilla. Por eso la voy a escribir acá, que sería la constante para la etapa de absorción de A multiplicada por la concentración de A en la fase fluida por la concentración de sitios vacíos en el catalizador menos el cociente de la concentración de A en la superficie dividido entre la constante de equilibrio de la etapa de absorción de A. Ahora, de estas, aquí hay que... siempre analizábamos, ¿no? ¿Qué sí puede quedar? ¿Qué no puede quedar? Bueno, a ver. La constante de absorción de A, pues es una constante cinética, puede quedar en la expresión final sin ningún problema. Ahora, la concentración de A en la fase fluida es una concentración que nosotros sí podemos determinar experimentalmente hablando porque, digamos, a nivel laboratorio podemos dar seguimiento a la fase fluida, en este caso a la fase gaseosa. Entonces, la concentración de A que aquí no tiene barra, esa sí puede quedar. Ahora, todas las propiedades que tengan barra que estén asociadas a una interacción con el sólido o a una propiedad del sólido deben de ser eliminadas de la expresión. Por ejemplo, la siguiente propiedad que es la concentración de sitios vacíos en el catalizador, pues no puede quedar porque es una propiedad del sólido. Entonces, debe de quedar allá sustituida en función o cosas que sí se puedan medir. Ok, entonces, la C, B con barra no puede quedar. Bien, ahora la siguiente, la concentración de A con barra tampoco porque es una concentración de A de una especie absorbida en el catalizador. No puede quedar. Y por último, la constante de equilibrio sí puede quedar. No, la constante de equilibrio no la tuvieron a calcular hace algún tiempo. entonces sí hay manera de poder determinar el valor de esta constante de equilibrio. Quiere decir que de la expresión total hay dos propiedades que no pueden quedar expresadas. Y en general, todas las que tengan barra no deben de quedar alguna. Excepto una, pero voy a platicar lo más abajo de esa. Pero ahí hay una pequeña, si es cierto, porque les voy a platicar más adelante. Solo hay una que sí puede quedar con barra. Todas las demás, la C, B, la C, A con barra, C, B con barra, C, T con barra, esas más. ¿Ok? ¿Queda claro este análisis? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el objetivo. Poner estas propiedades con barra en función de cosas que sí podemos medir en el laboratorio. Bien, para eso, ahora voy a ocupar las ecuaciones de las reacciones en equilibrio. Es decir, estas tres. Miren, de la reacción dos tenemos la concentración de B en el equilibrio, pero B absorbida. De la reacción cuatro, que es la desorción de C, tenemos el valor o la expresión para la concentración de C absorbida al equilibrio. Y de la reacción número tres, que es la reacción superficial, tenemos la constante de equilibrio para la reacción superficial. Por eso tiene la S mayúscula, ¿no? Porque es la reacción en la superficie. Bien, ahora con estas, si ustedes se fijan, la concentración de B y la concentración de C en la superficie forman parte de la expresión que tenemos aquí de la constante de equilibrio. Aquí está. ¿Ok? Entonces, de esta expresión, dado que tenemos a B y a C, permítanme despejar a la concentración de A con barra, porque si ustedes se dan cuenta, la concentración de A con barra es la que está acá arriba en la expresión de rapidez total. Entonces, es uno de nuestros objetivos sustituirla y ponerla en términos medibles. Por eso es que de entre la, aquí, porque aquí en la constante de la superficie ustedes me pueden decir, bueno, está C, B y C, A. Sí, pero déjenme utilizar aquí la de C, A, porque en específico para C, B hay un balance de sitios que nos permite tomar el valor de C, B, por eso es que a C, B en este momento no la considero como una opción de variable para poderla despejar y por eso directamente me voy a la concentración de A con barra porque la quiero sustituir en la expresión de la rapidez total. Bueno, si yo sustituyo esta ecuación y esta otra ecuación en la constante en la superficie y despejo a la concentración de A, me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, fíjense, muy rápido, esta concentración de A la paso multiplicando y a la constante en la superficie la paso dividiendo, que es justamente lo que he escrito aquí de primera instancia. ¿Ok? Para que no tengamos ahí bronca. Luego, a la concentración de C la voy a sustituir por su expresión que sería esta de la reacción número 4 y aquí está. Es el producto de la constante de equilibrio de la desorción de C por la concentración de C, pero fíjense cómo ya es la concentración de C en la fase fluida. Esta sí se puede quedar multiplicada por la concentración de sitios vacío y luego de nueva cuenta por la concentración de sitios vacío por la propia expresión que tiene la concentración de A en el kilómetro. Bien, ahora voy a hacer lo propio para la concentración de B en la superficie. El producto asociado a esa concentración es el siguiente, la constante de equilibrio de B multiplicado por la concentración de B en la fase fluida, esta sí puede quedar también, y luego multiplicada por la concentración de sitios vacíos. Finalmente, en este denominador, el otro término a multiplicar es la constante en la superficie de la cama. ¿Ok? Entonces, voy a simplificar ahora cosas. Si ustedes se dan cuenta, esta concentración de sitios vacíos con esta concentración de sitios vacíos se hace uno y entonces, básicamente, en el numerador me va a quedar ahora, bueno, voy a separar las concentraciones y las constantes, las voy a poner una y una, bueno, en diferentes términos para agruparlos. Entonces, en el numerador me va a quedar únicamente la concentración de C en la superficie, perdón, en la fase fluida, esta sí puede quedar, entonces vamos avanzando. Solo me queda una concentración de sitios vacíos y en el denominador me queda la concentración de B. ¿Ok? Esto pues en la condición de aquí. Ahora, la relación de constantes me va a quedar la constante Kc de la absorción de C, la constante Kb que es de la absorción de B y la constante S que es la constante de la superficie. Aquí es bien importante también mencionar lo siguiente y más adelante, bueno, que justo es el siguiente paso, esta constante en la superficie es la única que no puede quedar. Entonces aquí una nota, no puede quedar en la expresión final, no puede quedar en la expresión final. ¿Ok? Medir la constante en la superficie no es tan sencillo y es la única que no puede quedar. Las constantes de absorción, por ejemplo, K, Kb y la constante de absorción Kc, estas sí pueden quedar. ¿Ok? Estas reacciones de absorción y de absorción sí le podemos determinar sus constantes de equilibrio, pero la de la superficie particularmente no es tan sencilla y es preferible ponerla en término que otra constante de equilibrio que ustedes conocen. ¿Ok? Y ese es el siguiente paso. ¿Ok? Todas las reacciones tienen una constancia de equilibrio que para distinguirla en este caso de todas las otras constantes, porque ya tenemos tantas constancias en el equilibrio, vamos a tomar a esta constante como una constante termodinámica que es la que nos enseñaron a nosotros a calcular en el curso de equilibrio cinética, ¿no? Esta constante termodinámica pues es única para cada reacción. En este caso nuestra reacción global es A más B que la C. Por tanto, como toda constante pues tiene la relación, ¿no? De las concentraciones y si nosotros tomamos la relación de las constantes, acuérdense, siempre las constantes de equilibrio es la absorción entre la desorción, si nosotros hacemos esta sustitución de constantes, nos queda que la constante termodinámica para cualquier reacción va a tener la siguiente forma. Constante termodinámica va a ser igual a la constante de aquí de los reactantes dividida entre la constante para los productos. ¿Ok? Aquí no estoy hablando de concentraciones porque si fuera en términos de concentraciones sí quedan opuestos, quedaría la concentración de C dividida entre la concentración de A multiplicado por la concentración de B. Pero dado que estoy hablando de constantes y las constantes en la de absorción y luego la de desorción que en este caso sería la directa contra la de regreso, entonces quedan en posición opuesta y bueno, solamente para que ustedes lo tengan en la cabeza, siempre la constante termodinámica hay que escribir constantes de absorción para los reactantes dividido entre la constante de desorción de productos. ¿Ok? Y además en este caso por ser un sistema, así quedaría, ¿no? Si no fuera un sistema gasólico, pero dado que tenemos la consideración de que es un sistema gasólido y ocurre además de reacciones de absorción, también reacciones de absorción de absorción y también reacciones en la superficie, se multiplica este cociente por la constante en la superficie KS que es la que nosotros tenemos expresada acá arriba y que es la que no puede quedar expresada. Entonces, bueno, en términos generales siempre va a quedar, tal vez aquí debería poner etapas de absorción de reactantes constantes de etapas de absorción y en el denominador van a quedar las etapas de desorción de productos. Por ejemplo, si yo tuviera una reacción A más B que da C más D y esta fuera mi reacción global, ¿cómo escribirían la constante termodinámica para este caso? K arriba y KB igual arriba entre KC multiplicada a KD y eso multiplica a KS a KS mayúsculas. Todas son constantes de equilibrio, todas son mayúsculas y así, Entonces, por ejemplo, para este caso de A más B que da C más D, pues la constante termodinámica tiene una forma diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre para cada mecanismo es necesario que ustedes miren la reacción global y en función de la reacción global escriban la constante termodinámica. Siempre la constante en la superficie va a quedar en el numerador. ¿Ok? Eso, eso por favor siempre considera. ¿Ok? ¿Queda claro cómo se hace eso? Sí. Sí. Ok, bueno, eso viene acá este, esta es esa nota ya la dije y acá también, ¿no? La que no puede quedar en la expresión, en la expresión finita. ¿Ok? Las que sí pueden quedar pues es la constante termodinámica que es justo la que acabamos de escribir porque además esta constante termodinámica la podemos calcular como nos lo enseñaron en nuestra clase de equilibrio y las constantes de absolución pueden quedar y también la de desocio. ¿Ok? La única que está prohibida es la de la superficie. Bien, ahora fíjense lo que voy a hacer. Acá es, voy a poner en sustitución lo que tengo en la expresión del paso 2 y lo voy a comparar con lo que tengo el cociente que tengo total acá es la constante de equilibrio C entre el producto de la constante de equilibrio B por la constante de la superficie S. Si ustedes se dan cuenta realmente ese producto lo tengo este producto lo tengo aquí. Es el mismito producto KB por KS entre KC bueno, está en inverso, ¿no? Entonces lo que hago en el siguiente paso es pasar esta constante C la paso del lado izquierdo multiplicando y al producto de KB por la constante de la superficie lo paso dividiendo y entonces ahora sí me queda exactamente la misma expresión que me queda arriba. Entonces este lo paso multiplicando esto lo paso dividiendo del lado derecho me queda la constante A y como la constante termodinámica del lado izquierdo está multiplicando pasa dividiendo entonces el cociente de la constante equilibrio C entre la constante equilibrio B por la constante de equilibrio de la superficie es igual a la relación de la constante de equilibrio de absorción dividido entre la constante termodinámica y fíjense cómo está bien buena esta relación porque uno la constante termodinámica puede quedar bueno tal vez aquí le debería poner una pérmica puede quedar y la otra constante que está asociada es la de la etapa lenta en este caso la de la absorción de A entonces si ustedes estuvieran analizando el caso para cuando la absorción de B es la lenta es muy probable que en este paso en vez de aparecer la constante A cuando estamos haciendo este reacomodo de constantes quede expresado en términos de la constante B que sería la de la etapa lenta pues así ustedes también pueden ir como esperando cosas y cuando van haciendo su desarrollo pues ya saben si van bien o van mal entonces la constante de la etapa en la cual está siendo la lenta pues va a aparecer ahí ok si la reacción en la superficie fuese la lenta esa constante en la superficie no puede tener eso tengo que repetirlo porque tienen que hallar la manera de ponerlo en términos de las otras constantes ok si fui lo suficientemente enfático en eso si profesor si ok bien entonces ahora voy en la concentración de A en el equilibrio que es esta voy a sustituir este cociente que está aquí entonces me va a quedar el producto con el cociente que tengo de las concentraciones la concentración de C en la fase fluida la concentración de sitios vacíos y la concentración de B en la fase fluida ahí está y ahora multiplicando en el numerador me va a quedar la constante en el equilibrio para la absorción de A dividido entre la constante termodinámica y fíjense ahora como esta expresión que lo que yo quiero es esta colocarla en la expresión de rapidez total fíjense como ya está en términos de cosas medibles la concentración de C la constante de A la concentración de B en la fase fluida y la constante termodinámica la única que en este caso me sigue ahí haciendo ruido es la concentración de sitios vacíos pero digamos dentro de dos que teníamos ya tenemos una ganada ok vamos entendiendo cómo va el orden de resolución sí ahora vamos a sustituir esta expresión en la ecuación de rapidez total que es la de acá arriba déjenme copiarme este acá abajo y entonces la ecuación de rapidez total que fue donde iniciamos toda esta situación este comenzó pues es la que tenemos acá arriba entonces fíjense voy a escribir voy a copiar entonces es la constante de absorción de A multiplicada por C en la fase fluida por CB ahí no le pasó nada luego viene menos tiene la concentración de A con barra esa concentración de A con barra es justo la que acabamos de obtener aquí que está acá arriba y entonces voy a poner todo ese cociente concentración de C multiplicado por la concentración de sitios vacíos por la constante de equilibrio de A entre la concentración de B por la constante termodinámica todo esto es lo que representa la concentración de A en la superficie y esto estaba dividido por la constante de equilibrio de A ok entonces ahí está ahora vamos a reorganizar esto y entonces fíjense como del lado izquierdo la constante de equilibrio de A con la constante de equilibrio de A se hace uno se simplifica y por otro lado en el denominador tenemos en cada término a la concentración de sitios vacíos la voy a factorizar y entonces me queda la constante de absorción por la concentración de sitios vacíos multiplica a la concentración de A menos la concentración de C entre la concentración de B ambas en la fase gaseosa o en la fase fluida multiplicado por la constante de equilibrio termodinámica entonces fíjense ya esta expresión de rapidez únicamente me hace falta quitarlo la CV entonces ya voy de acá ¿ok? ¿vamos bien? ¿está muy difícil? mucha álgebra profe bueno pero son ingenieros no hay no hay bronca bueno ahora como último paso complicado porque son muchos términos sí tienen que saber qué significa cada uno eso es cierto tienes razón Antonio bien bien el último paso es para quitar la CV de sitios vacíos ok entonces vamos a hacer un balance de sitios el balance de sitios totales va a estar dictaminado por la monocapa porque bien como mencioné el método de la ACMIUR se basa en todos los supuestos de la ACMIUR y lo que dice la isoterma de la ACMIUR es que únicamente es posible la formación de la monocapa cuando ocurre la formación de la monocapa lo que quiere decir es que todos los sitios han sido ocupados por alguna especie dado que aquí es una reacción donde hay varias especies que participan pues pueden ser especies los reactivos que están absorbidos o pueden ser también productos pero también cabe la posibilidad que haya sitios vacíos entonces como yo voy a interpretar a la cantidad de la monocapa digamos pues es como los sitios totales de materia esos sitios pueden estar ocupados que son los que están en azul y pueden estar ocupados por los reactantes o por los productos en este caso los reactantes pues son A y B pero también el producto C está absorbido antes de absorberse hacia la base fluida entonces puede haber sitios ocupados por A por B o por C cuando se ha formado pero también puede haber sitios vacíos esos sitios vacíos los hemos denotado siempre como C V con barra entonces aquí cabe la aclaración la cantidad de la concentración en la monocapa a pesar de que tiene una propiedad como barra esta sí puede quedar en la expresión final pero puede quedar en la expresión final porque su valor puede ser obtenido a través de otro experimento que se puede correr digamos en paralelo a nuestro análisis en donde se puede hacer la quimisorsión de un gas afín al sólido y se puede saber cuántos cuántas moléculas de ese gas se han absorbido en el material y podemos cuantificar la cantidad de sitios totales entonces esta concentración en la monocapa puede ser determinada de hecho si ustedes se acuerdan del isoterma de la ACMIUR el punto de inflexión representa esa cantidad entonces experimentalmente hablando sí se puede conocer entonces es la única propiedad con barra que puede quedar en una expresión de rapidez porque es una constante además un material va a tener una cantidad finita de sitios no puede tener más es los que tienen no hay más pero sí se puede determinar entonces quiero dejar en claro que esta sí puede quedar en la expresión final y bueno su explicación es como el balance total de sitios ocupados más vacíos queda claro y entonces pues tiene que ser la suma de C o B con barra más las concentraciones de A B y C en la superficie por lo tanto todas tienen barra ¿estamos de acuerdo en eso? sí bien bueno entonces fíjense voy a reescribir voy a sustituir ahora las expresiones de C A con barra B con barra y C con barra porque ya las tenemos ok entonces voy a bueno aquí esto he reescrito lo que está arriba concentración en la monocapa es igual a la concentración de sitios vacíos ahí no hice nada ahora voy a escribir las otras tres para la concentración de A que es esta esa expresión ya la obtuvimos la concentración de A en la superficie es esta entonces básicamente lo que ahorita vamos a hacer es como un recuento de todo lo que hemos ya obtenido y lo vamos a sustituir entonces la concentración de A en la superficie es este por ciento la concentración de C en la fase fluida por la concentración de sitios vacíos por la constante del equilibrio de A dividido entre la concentración de B multiplicado por la concentración de T esto es lo que es A ok ahora B y C en la superficie esas las tenemos desde el inicio del método la concentración de B en la superficie es esta y la concentración de C en la superficie es esta esas provienen de la tablita de arriba cuando estas reacciones fueron analizadas como reacciones rápidas que alcanzan el equilibrio ambas tienen la forma de una constante de equilibrio por la concentración de esa especie en la fase fluida multiplicado por la concentración de sitios vacíos entonces vamos a escribir estos términos entonces aquí queda para B la constante de equilibrio de B por la concentración de B en la fase fluida y para C queda la expresión análoga la constante de C multiplicada por la concentración de C en la fase fluida multiplicada por la concentración de sitios vacíos ¿ok? Entonces realmente lo único que hice fue como buscar las expresiones más arriba porque ya las tenemos, las sustituyo abajo y ahora lo que me doy cuenta es que todos los términos tienen una concentración de sitios vacíos en la expresión. Voy a factorizarla entonces y dado que es la que me hace falta para completar mi ecuación de rapidez, la voy a despejar. Entonces la concentración de sitios vacíos para este caso va a quedar como el cociente de la concentración en la monocapa, que es una constante, dividido entre la siguiente suma. Uno más la relación que tenemos para la concentración de A en la superficie, que es todas estas constantes, multiplicado por la constante B por la concentración de B, más la constante C de la reacción de disorción de C, multiplicado por la concentración de C en la fase fluida. Entonces esta ahora la voy a sustituir aquí, que era el pedazo que me hacía falta en esta expresión de rapidez total en sustituir. Entonces fíjense, como está multiplicando, entonces cuando yo sustituya todo este cociente aquí, la concentración en la monocapa va a quedar multiplicando en el numerador y en el denominador va a quedar esta suma. De tal suerte que entonces la rapidez total, que sería reescribir esta expresión, la rapidez total va a ser la constante de la tensión de A por la concentración en la monocapa, por lo que está en el paréntesis, ¿no? Aquí, concentración de A en la fase fluida menos la concentración de C dividido entre la concentración de B por la constante termodinámica. Eso es lo que queda en el numerador y en el denominador me van a quedar estas sumas de términos. Aquí está. Entonces ahora sí, voy a analizar. ¿La constante de absorción puede quedar? Sí. La concentración de la monocapa también, porque la puedo calcular en otro experimento de quimisorción. La concentración de A en la fase fluida también, la concentración de C en fase fluida también, concentración de B en fase fluida también, constante termodinámica también. Me voy al denominador y todas estas propiedades que arriba tenía se repiten, por ejemplo, la concentración de C, la concentración de B, la de B y la de C. Ahí están, entonces se repiten. Y ahora aquí también están las constantes de equilibrio. Queda la del equilibrio de absorción de A, el equilibrio de absorción de B y la de la de absorción de C pueden quedar. Y también la termodinámica. Eso quiere decir que esta expresión que acabo de obtener puede ser una expresión final ya para mi caso de estudio, porque todas las propiedades que aparecen en ella pueden estar, porque pueden ser calculadas o se les puede dar seguimiento en el experimento porque pertenecen a la fase fluida. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Entonces aquí ya terminamos, ¿no? Esta parte. ¿Quedó alguna duda? Nada más para recordar, la única constante que no puede quedar es la que tiene el sol y bíndice S, ¿no? Sí, que está asociada a la reacción en la superficie. Ok, gracias. Bien, ahora, bueno, normalmente como nos gusta siempre simplificar cosas, pues fíjense, lo que está aquí en el numerador, esta constante de absorción por la concentración en la monocapa, es muy común que, pues, dos constantes se agrupen, entonces la he agrupado aquí como una constante K', y entonces todo lo demás quedó igual que arriba, y entonces esta expresión ya puede quedar para mi resultado. Ahora, además de esto, bueno, de todo este procedimiento en ese documento PDF, les di un archivo, digamos, con todas estas reacciones. Ok, cuando ustedes obtengan una ecuación de rapidez, afortunadamente ahora van a poder compararla contra algo que está en la literatura, y van a poder saber si están correctos o no en su expresión. Porque como son muchos pasos, pues puede ocurrir que algo se nos haya ido, y entonces, pues, cuando llegamos según a nuestra expresión final, pues si la comparamos y no es la misma, quiere decir que hay un error y habría que revisar el método. Ok, entonces lo primero, hay que buscar en esta tabla nuestra reacción global. Nuestra reacción global es A más B que da C. Bueno, pues vamos revisando. La primera reacción que viene aquí es A que da R. Esa no es nuestra reacción global, ¿o sí? No. No. ¿La 2? Tampoco. ¿Tampoco la 3? Tampoco. ¿Tampoco la 4? Tampoco. ¿La 5? Tampoco. ¿La 6? Esa sí, ¿no? Esta sí puede ser. Ok. A más B, y ahí, en vez de ponerle C, le pusieron R al producto. Profe. Mándeme. Y, por ejemplo, en las primeras 3, son la misma, ¿no? Son la misma, pero el mecanismo es diferente. ¿Cómo saber con cuál compararla? El mecanismo es diferente. Ah, ya. Sí, a la derecha viene el mecanismo, ¿no? Ajá, a la derecha viene el mecanismo. Entonces, por ejemplo, para esta primera reacción, el mecanismo son estas 3 etapas. Aquí está la absorción, la reacción en la superficie, y la de absorción. Para este caso. Para el caso de abajo, esta es la reacción en la absorción, reacción en la superficie, y aquí hay dos reacciones de, este, de, ah, no, perdón, las dos primeras son de absorción, la tercera es de reacción en la superficie, y la cuarta es de absorción. Este sería el mecanismo para este. Entonces, se fijan, este de arriba tiene 3 reacciones, y el mecanismo este tiene 4. Entonces, después de ver si la reacción global es la correspondiente, habría que ver si el mecanismo hace match con el que nos propusieron. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Bueno, ahora, la 6 sí cumple, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues nada más por ocio, a ver, vámonos. ¿La 7 cumple? Porque podría ser que tengamos diferentes opciones, ¿no? ¿La 7 cumple? No. ¿La 8? No. ¿La 9? Tampoco. Tampoco. Entonces, a fuerza es nuestro caso 6. Bueno, vamos a revisar el mecanismo. Pues aquí dice que A, y que, bueno, S, en este caso, en esta tabla, S es el sitio activo, ¿no? Para que también lo tengan eso en consideración. Yo manejo X, ¿no? Pero pues aquí S es el sitio activo. Entonces, es la absorción de A, la absorción de B, vamos bien, la reacción en la superficie donde se forma un producto y queda un espacio libre, y la absorción del producto. Quiere decir que este es la reacción global y es el mecanismo que me propusieron. Ahora, fíjense cómo delante de cada una de estas reacciones hay una ecuación de rapidez escrita. ¿Ok? Esta ecuación de rapidez es para cuando esa etapa es la lenta. ¿Qué quiero decir con eso? Esta expresión que está aquí es la respuesta para cuando la reacción de la absorción de A es la lenta. La segunda es la respuesta para cuando la absorción de B es la lenta. Así sucesivamente. La tercera, entonces, es cuando la reacción en la superficie es la lenta. Y finalmente, esta reacción 4, esta ecuación de rapidez 4, será para cuando la absorción del producto sea la lenta. Para cada problema, ustedes solo pueden tener una de ellas, ¿no? O sea, si solo me piden la reacción lenta es la absorción de A, pues solo voy a obtener una expresión de rapidez. Entonces, en este caso, ¿cuál es la ecuación de rapidez con la que yo tengo que comparar mi respuesta? La primera. La primera. En mi caso de estudio, esta no, esta no y esta no. Y de nueva cuenta, hay criterios de selección y hay criterios de aceptación, ¿no? En este caso, pues la que vamos a aceptar, pues es la primera. Aquí sí, mi tabla no se ve muy, muy bonita, pero fíjense cómo tiene la siguiente forma. Tiene una constante K, ya miraron aquí, y aquí yo también tengo una constante K, acá yo la llame M', ¿no? Entonces es la misma. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí la ven? Luego, entre paréntesis, aquí dice concentración de A menos la concentración del producto entre una constante de equilibrio dividido entre la concentración de B. Es que no se alcanza a ver bien, déjenme hacer un zoom, pero no creo que no se alcanza a ver. Mejor. Ustedes allá en el PDF sí le pueden hacer un zoom mejor y véanla, ¿no? Entonces, el resultado de... en el numerador es el mismo, es la concentración de A menos el cociente de las concentraciones de C entre B. En este caso, acá, acuérdense que a C le llaman R. Entonces, aquí dice R y aquí dice B. ¿Ok? Luego, vámonos al denominador. En el denominador dice 1, 1 más... Me voy a brincar el segundo término, me voy a ir directo al tercero. El tercero es KB por CB. Aquí está KB por CB. Y el último término es KR por CR. En mi caso, las R's, pues, son 3. KC por CR. Entonces, vamos bien. Ahora, la última. El segundo término, ¿no? Que me brinque, porque es el que es diferente. Entonces, fíjense cómo aquí yo tengo concentración de C entre concentración de B y luego tengo concentración de B de la constante de equilibrio de A entre constante de equilibrio de la termodinámica, ¿no? Entonces, en esta tablita a las constantes, al cociente de constantes le pusieron una constante con dos numeritos. Y luego aquí están las dos concentraciones de las que yo tengo. Entonces, es la misma expresión, nada más que en la tablita de acá abajo dice que cuando hay una constante que tiene dos letras, es la combinación de constantes de equilibrio. Entonces, en este caso, la tablita marca solamente una constante como combinación de constantes, pero realmente es la constante de absorción de A entre la constante termodinámica. Entonces, sí puedo decir ahora, ya analizando, que la ecuación que yo obtuve sí es la correcta para el caso de estudio. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro cómo fui analizando eso? Sí. Bien. Ahora, hay una particularidad. Fíjense, los términos que están en el denominador hablan sobre las etapas de absorción y de absorción. El primero, bueno, al 1 no le hagan caso, el 1 siempre va a estar, ese no. Este de aquí habla sobre la absorción de A. El segundo habla sobre la absorción de B. Y, bueno, como aquí habla de C y sabemos en el mecanismo que C es un producto, pues entonces este habla de la absorción de C. Fíjense cómo cuando la etapa determinante o la etapa lenta fue la absorción de A, el término de la absorción de A tiene una forma diferente al resto. Ahora, vamos a analizar el caso acá cuando la absorción de B es la etapa lenta. ¿Qué pasa? Fíjense en el denominador cuál término es el que es diferente. ¿Sí ven mi puntero? ¿El tercero? El tercero. ¿Y el tercero a quién está asociado? A la absorción de B. A B. ¿Me vieron? Ahora me voy a ir a la absorción de C. Fíjense en la expresión de la absorción de C. ¿Qué término es el diferente? El último. El último. ¿Y el último a quién está asociado? A C. A C. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tenga una ecuación de rapidez, si uno de los términos del denominador es diferente, esa es la etapa que es la que controla el mecanismo. Ok, pero tengo que saber cuántas etapas de absorción y de desorción hay. Por ejemplo, en el caso que puse que hubiera A más B que se absorben y C más D que se desorben, aquí habría un cuantos términos tan de acuerdo asociado a la desorción de D. Entonces, yo con eso puedo saber quién está gobernando. Ahora, fíjense cuando la reacción en la superficie es la lenta, ¿qué pasa a todos los términos que están en el denominador? ¿Cómo son? ¿Cómo son estos tres? ¿Entre ellos? ¿En estructura? Iguales en estructura. Iguales. Entonces, cuando la reacción en la superficie controla, todos los términos que están en el denominador tienen la misma forma. K por la concentración de ese espeso. Sí, Jorge, vi que alzaste la mano. ¿Qué pasó? Sí, en la tabla vienen unas, bueno, desde aquí se ven como puntitos, por ejemplo, en la última reacción y así. ¿Qué significa? Por ejemplo, dice R es igual a R más puntito. ¿Qué son esos puntitos? ¿En dónde? ¿En esa que está señalando? R. En la segunda. Aquí, R más S. No, es S. ¿Ah, S una S? Sí, es que como está como el zoom así, es el sitio que se libera. Esta es una S. Todas las personas son S. ¿Ok? Que es el sitio activo. También este es S, este es S. ¿Ok? Pero son S minúsculas porque las S mayúsculas serían para el producto. Por eso yo ocupo X para que no se confundan con la nomenclatura de las especies. ¿Ok? Fíjate cómo S mayúscula es un producto, ¿no? En esos casos. Y S minúscula es el sitio activo. ¿Vale? Sí, profe, gracias. ¿Qué pasó, Carlos? En esa que acabamos de analizarla de cuando la gobernante es la reacción en la superficie, ¿qué es eso que está fuera del paréntesis? Esto que está aquí, justo iba para allá, Carlos. Esto, este te refieres, ¿no? Sí. Ok. Este, bueno, ya si lo miran mejor en su PDF, este es un cuadrado. ¿Ok? ¿Qué significa cuando está elevado alguna potencia? Es el número de sitios que participan en la reacción que gobierna el mecanismo. Vamos a verlo. A ver, la reacción en la superficie, ¿cuántos sitios tiene participando? Dos. Dos. Pues cuando ustedes obtienen la ecuación de rapidez, les va a quedar el denominador elevado al cuadrado porque el cuadrado significa el número de sitios que participan en la etapa determinante. ¿De acuerdo? Ahora, si yo analizo las otras etapas, por ejemplo, la de absorción, ¿cuántos sitios tengo? Uno. 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 En la de B también y en la de absorción de C. Uno también. Uno. Eso quiere decir que nuestro denominador está elevado a la uno porque solo hay un sitio participante en esa etapa que gobierna el mecanismo. ¿Ya lo miraste? Sí, ya. Muchas gracias. Ahora te voy a poner este caso. Este es un tres. ¿Qué significaría? Que hay tres sitios de absorción, ¿no? Y vamos a contarlos. Uno. Dos. Tres. ¿Ya los miraste? Sí. Bien. Ok, entonces ya van entendiendo que la estructura de las ecuaciones de rapidez, aunque parecen muy grandes y muy complicadas, tienen una lógica y una forma. Professor, ¿pero también se cuentan los que están libres? Sí, también. Porque aunque quedó libres los productos, en los reactantes están ocupados. ¿Estás de acuerdo? Participó en algún momento, solo que cuando se formó el producto, los productos quedaron solo en dos sitios y un tercero quedó vacío. Ah, ok. ¿Es lo que está? Sí, profesor. Vale. Bueno. Sí, gracias. Ahora, tercera observación. Bueno, la primera observación es la posición que tienen acá en el denominador. La segunda era lo del exponente que bien te diste cuenta. Y la tercera observación es que lo que queda en el numerador es la ecuación de rapidez que nosotros aprendimos al inicio del curso. La rapidez directa menos la rapidez indirecta o de regreso. ¿Cómo es la rapidez directa? ¿Cómo es nuestra reacción? Menos rapidez de regreso. ¿Sí? Nada más que aquí como la concentración de A y la de B aquí se reacomodó este término. Aquí no es claro. Pero, por ejemplo, si me voy al caso de la reacción en la superficie donde allá la absorción y la absorción no controla, fíjense cómo si tiene la forma esperada. Concentración de A por concentración de B multiplicada por la constante menos la constante multiplicada por la concentración del producto, en este caso C, dividido entre la constante de equilibrio para factorizar a esta constante. Entonces, lo que está en el numerador entre paréntesis hace alusión primer término a la rapidez directa y lo que se está restando a la rapidez de la reacción inversa. ¿De acuerdo? Sí o sí. Sí. ¿Ok? Bueno. Entonces, todo eso viene platicado aquí abajo. Aquí está lo de la constante multiplicada. Ya solo me faltan dos detallitos y nos vamos al puesto. Regalen 5 minutos. Las ecuaciones se pueden simplificar. ¿Ok? Podemos ir a casos un poco más específicos y normalmente las ecuaciones de rapidez buscamos una manera de simplificar. Bueno, a ver, la primera propuesta de simplificación es esta. ¿Qué pasa si la reacción global es irreversible? Es decir, que en vez de que sea A más B en doble flecha C, en este caso, la reacción al ser irreversible, este término que está, bueno, esta flecha que está aquí, solo vaya en la posición directa, ¿no? aquí estaría diciendo que es irreversible. ¿Están de acuerdo? Si ustedes van para arriba, van a ver que la ecuación arriba la escribí como con la posibilidad de que sea reversible. Bueno, ¿qué pasa si la reacción es irreversible? Bueno, si yo dije que este término que está aquí, que está restando, corresponde a la reacción de regreso, si una reacción se sabe que es reversible, este término, este segundo término que está en el paréntesis, no puede quedar. O, dicho de otra manera, es igual con C, porque no hay manera que la reacción vaya hacia el sentido opuesto. Eso conlleva que el único término que queda es K' por la concentración de A en el numerador. Entonces, fíjense cómo hemos simplificado la expresión a través de saber algo, ¿no? A lo mejor a mí me dicen, ¿sabes qué? Esa reacción se sabe que es irreversible. Ok, obtengo la expresión total y hago la simplificación. ¿Quedó clara esta simplificación? ¿Y esa simplificación pasaría en todos los casos? No, no necesariamente. Puede haber reacciones que sí sean reversibles de manera global, ¿no? Incluso vimos reacciones reversibles en el tema, ¿no? En el temario. No, o sea, siempre me refiero a que si es irreversible en todas las ecuaciones que tenemos en el libro, ese término va a desaparecer. Sí, el que está restando en el paréntesis en el numerador, siempre va a ser cero. Sí, gracias. Porque ¿quién va a ser cero en ese caso? Pues la constante de desorción, Bueno, la prima, la constante prima, ¿no? Porque no hay manera de que ocurra esa ecuación de rapidez. Perdón, no hay manera de que ocurra esa reacción de regreso. Ok. ¿Va? Bueno, entonces, a ver, déjenme copiar esta expresión que está aquí, porque es la que estoy ocupando de base para platicar acá. Entonces, lo único que me importa es estar acá. Entonces, partiendo de esta expresión, puedo hacer esta simplificación. ¿No? Ahora, también puede haber que me digan que alguna de las absorciones sea más fuerte que otra. Pasa, hay especies que tienen más afinidad con el sólido y otras que tienen menos afinidad. ¿Ok? Cuando una especie tiene gran afinidad con el sólido, esa constante numéricamente hablando es más grande que las especies que no tienen afinidad con el sólido. Por ejemplo, en el caso número dos, se propone la siguiente situación, que la absorción de los reactivos es débil en comparación con la absorción del producto. Quiere decir, este enunciado, que la absorción del producto C es más fuerte. Numéricamente hablando, esa constante es más grande. Yo lo puedo visualizar así, que la constante C es más grande que las constantes A y B. Eso quiere decir que las constantes A y B pueden despreciarse en, digamos, en frente de la constante C. Esta simplificación se hace únicamente en el denominador. En el numerador no vamos a hacer nada allí, porque en el numerador allá hay otras constantes, la termodinámica y la constante de absorción y bueno, allá hay otras cosas, entonces en el numerador no me lo toque. En el denominador es donde se hace esta simplificación. Si eso pasa partiendo de esta expresión, yo puedo en el denominador decir, entonces, que si la constante A es pequeña, esta tiende a cero y la constante B también tiende a cero, entonces, únicamente en el denominador me va a quedar el uno y el producto asociado a la disorción de C, donde la constante de disorción de C, aquí acordamos que tiene numéricamente hablando un valor mayor, porque la absorción de esa especie es grande, la afinidad entre el sólido y esa especie es grande. Entonces, la reducción de esta ecuación queda así. ¿Ok? Ahora, también puede pasar que si esta constante es muy grande, incluso este uno puede despreciarse. ¿Ok? Y si eso pasa, pues podemos llegar a una reducción de este tipo, donde la constante C y la concentración de C quedan ahí y ahora yo he agrupado a las constantes acá prima y a la constante C las he agrupado en una constante B prima. Esta sería constante prima entre la constante de equilibrio C. ¿Ok? Pero fíjense cómo reduce la expresión. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces, las que sean débiles puedo hacer que tiendan, que van hacia cero, ¿no? Porque son más pequeñas en comparado a las que son fuertes. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Podemos tener el caso opuesto para esta misma expresión. Que me digan, ¿sabes qué? Los que son fuertes son la absorción de los reactantes en vez de la del producto C. Ah, ok. Entonces, si está pasando eso, realmente la que tendería a cero no sería ni A ni B. La que tendería a cero sería C. La única que puedo hacer así es a C. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo solamente eliminar ese primer término. ¿Ok? ¿Y qué queda como resultado? Pues queda que únicamente el término, el tercero, se desprecia y entonces, pues me quedan a mí estos tres términos que están acá. Acá yo ya no puedo hacer una simplificación mayor y entonces ahí quedaría, pero sí quité un término del numerador. Pero fíjense cómo quedaron las constantes de absorción fuerte. Es decir, siempre las constantes de absorción fuerte van a quedar sobre las constantes débiles. ¿De acuerdo? De acuerdo. Finalmente, si alguna de los órdenes parciales de alguno de los fractantes o productos... Ah, pero... Mándeme. En el caso de la 2, ¿lo que pasaba con el 1 era que se despreciaba? Se despreciaba. Si esta constante es muy grande, se puede despreciar el 1. Ok. Pero en el caso 3, fíjate, como tengo dos términos, híjole, ¿quién sabe? Aquí yo no puedo despreciar directamente al 1. ¿Te das cuenta? Pero, ¿por qué no? Si se supone, bueno, ahora serían dos términos que sumados no deberían de ser mucho más grandes que el 1. Pues puede ser. Pero, no... Bueno, podrías quitarlo. O sea, sí te lo concedo que podrías quitarlo si consideras eso, pero ya no puedes hacer una reducción mayor que eso, ¿no? Ahí te quedas. Ah, ok. Entonces, ¿cómo? ¿No sirve para reducir, pues, no sé, bueno, nos da igual? Ok. Pero si tú me pusieras esa expresión, te la contaría, ¿no? Si me pones ahí la condición, ¿no? que K y KB son más grandes que el 1, o sea, en conjunto. Ah, te la pongo bien. No, no tendría problema. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, finalmente, ¿qué otra cosa puede pasar? Que el orden de reacción de alguna de las especies sea cero. Si el orden de reacción de alguna de las especies es cero, quiere decir que su concentración elevado a la cero, pues me va a dar uno. Por ejemplo, en este caso, me están proponiendo que la concentración de B tiene un orden parcial cero. Eso quiere decir que todos los términos en donde esté la concentración de B, pues la voy a elevar a la cero. Es decir, este término que está en el numerador iría a uno y este término que está en el denominador también iría a uno porque la concentración de B elevado a la cero da uno. La simplificación aquí queda clara y aquí también ya no aparece la concentración de B. Ah, también me faltó aquí este, este también va a uno, porque también aquí no está la concentración de B. ¿Ok? también podemos tener esa simplificación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero se dieron cuenta cómo todas partieron de la misma ecuación? ¿Sí, no? ¿Quién sabe? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora, ¿qué puede también pasar? Que se combinen los casos. ¿No? Que me digan que a lo mejor alguna especie tiene orden cero y que también me digan que a lo mejor hay una relación de constantes débiles y fuertes, ¿no? Entonces tengo que tomar en consideración las dos cosas. Entonces tendría que hacer tanto este como este y la expresión quedaría aún más simplificada. ¿Están de acuerdo? Yo analicé los casos como individuales, ¿no? Como si pasara esto, si pasara aquello, pero puede pasar que en un mismo, en un mismo caso me den dos consideraciones. Y entonces la ecuación hay que simplificarla con las dos consideraciones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Bueno, pues con eso terminamos esta parte del problema. Ya vimos cómo obtener la ecuación de rapidez, cómo saber si está bien nuestro resultado, interpretar cada uno de los dos de la estructura de la ecuación de rapidez y finalmente hacer simplificaciones que puedan ser útiles para hacer nuestro análisis sin duda. ¿Alguna duda o nos vamos al cuis? Gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues entonces vámonos al cuis. Bueno, voy a dejar de grabar acá. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!